Quiero que te rindas desde el principio, que no haya tantas vueltas de campana en todas partes y que apenas un susurro nos traduzca cuando empiece otra vez la partida. Que más da que yo ni te conozca, que más dan todas las palabras si solo queda la basura. Yo no sé qué va a quedar ni qué a marcharse cuando es lo que te oído de mis manos haga una coleta con tus ojos y un final inverosímil. Antes que le entregues todo a los gusanos o trabajes en su nombre, antes del estándar y el vacío, antes de que tu mundo tenga una cerca, antes de que no nos quede una huella que dejarnos. Cuando salgas a drogarte en secreto y con cautela o al mirar por la ventana me recuerdes tan lejano, tras el tráfico, tras la banda sonora de este mundo al que no pertenecemos. Quiero que te rindas, quiero que te rindas desde el principio, cuando escuches galopar a los caballos, que te rindas a la soledad del corazón o que el tuyo sea más rápido con la pistola. ¡Gracias! La humanidad es cada día más escasa, pero ocupa más volumen, echado de bruces por la gente y por el tiempo. Inventí también un poco en ti, tú, la incapacidad de poseernos, la distancia, libertura, todo eso que el encuentro debió de habernos dado. Una poca lagarte también en marihuana y eso dazo resultado. No veo ninguna venta monetaria, pero el ruido y el silencio me han culpado algún secreto. Hoy demando líneas a los gorriones que nineron en mi cráneo. Dicho más sencillo, escribo. Pero yo no sé tampoco nada. Arrancarme a hablar me cuesta el trabajo de diez hombres y perderme en tu memoria es gratis todavía. No tengo dinero suficiente para ser imbécil y me dedico a hacer funambulismo entre la utopía y la miseria en mi desierto. Dicho más sencillo. Intento ser un poco menos monstruo sobre el suelo y más bestia en la fantasía hasta que vuelva la belleza. Pero a veces me tropiezo, caigo y escribo. La plaga. La plaga. Gracias por ver el video.